El secretario de Turismo de Quintana Roo, Juan Carlos González Hernández, descarta que por un pronunciamiento político se organice un evento alterno al tianguis turístico en Quintana Roo, y más allá, hace una revelación que es toda una bomba. Una reunión de presidentes del grupo de los 20 que se va a llevar tentativamente en Los Cabos, y parece ser que tienen algún problema con un centro de convenciones, y si en el próximo mes o el próximo mes no se puede solucionar ese problema, inmediatamente lo van a pasar a Cancún. ¿Por qué? Porque podemos garantizar que va a ser algo exitoso. Al citarle que el Congreso Estatal aprueba por unanimidad que el Caribe Mexicano organice un evento alterno, asegura que ningún legislador, del nivel que sea, puede decir cuándo, dónde y quién lo hará, porque es una cuestión de negocios. Los compradores no van a venir aquí porque un Congreso, ya sea el del Estado de Quintana Roo o el de la Nación, diga que tal día y en tal lugar se tiene que hacer. No puede ser un punto de acuerdo. Con todo respeto para mis diputados, si estás hablando del Congreso local y también para los diputados federales, esto no es un tema político. Actualmente, Francia ostenta la presidencia y organizará la reunión en noviembre, tras lo que el presidente Nicolás Sarkozy entregará la estafeta a su homólogo mexicano Felipe Calderón para que organice el Concalave en octubre de 2012. Hasta ahora, el encuentro entre los mandatarios de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Rusia, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, México, la República de Corea, Sudáfrica y Turquía, se realizaría en Los Cabos, Baja California Sur. Por otra parte, González Hernández recuerda que este día vence el plazo que pide la Sector a los estados interesados para saber si la Corte corrige y recula su intromisión en un tema comercial y de negocios totalmente ajeno a la política. El titular de la Secretaría Estatal de Turismo, la SEDETUR, informa que la secretaria Gloria Rebeca Guevara Manso pide paciencia a ver si la propia presidencia de la República logra destrabar el asunto, que conforme pasan los días se vuelve más espinoso. De no ser así, entonces estarán empezando las reuniones para replantear un nuevo tianguis o feria del turismo de México, dado que sin lugar a dudas no existen condiciones para que se pueda dar el tianguis en Acapulco de forma exitosa, porque si no hay compradores, tampoco va a haber vendedores. Incluso, el exalcalde de Cozumel refiere que ya los empresarios e industriales del turismo del Caribe mexicano empiezan a manifestar que no asistirán a un evento donde no habría quien les compre, toda vez que los propios mayoristas dejarían de ir. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola. ¿Qué es lo que 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 Gracias.